Bueno amigos, seguimos aquí en un techo para tu país, para mi país, para todo Latinoamérica. Estamos con Juan Ignacio Ochela, bienvenido y gracias por colaborar a esta causa. No, la verdad que muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy muy contento de estar acá y desde mi lado poder ayudar. ¿Está la primera vez que te presentás o en las otras ediciones que estuviste presente? No, estuve el año pasado también. ¿Tuviste la posibilidad de visitar alguno de estos techos o todavía no se dio la oportunidad? No, no, la verdad que todavía no, pero bueno, vi el video el año pasado y bueno, hice todo lo que hacen y la verdad que es algo muy bueno y muy importante. ¿Qué tipo de género musical escucha Juan Ignacio? A mí me gusta más que nada el rock argentino. ¿Por ejemplo? Los Redondos. ¿Los Redondos? ¿Y hay algún tema que te motiva a la hora de estar distraciendo un tema en especial o solamente escuchás esa música? No, no, escucho, me gustan varios discos y muchos temas, no tengo alguno preferido en particular. Bueno, muchísimas gracias y bueno, bienvenido a Miami. Muchas gracias. Gracias.